Y les quiero hacer una invitación, al igual que muchos jóvenes y adultos ya se comprometieron con el medio ambiente para que mediante un récord Guinness se muevan conciencias a favor del planeta en todo el mundo. Vamos a ver cómo. Ya no hay tiempo. El planeta no aguanta más y la juventud debe ser la semilla para impulsar el cambio por salvarlo. Mediante el movimiento de generación de conciencia de Cuart, más grande e importante del mundo. Es lo que estamos buscando. Manos para crear el lienzo más grande del mundo. Que será un collage de varios colores con más de 9000 metros cuadrados. El cambio climático nos va a dejar sin agua potable y sin alimento. El propósito es que el próximo primero de mayo jóvenes y adultos de todos los continentes generen la pintura más grande del mundo. Planet Icon es una convocatoria que se está haciendo en donde es muy fácil participar. Algunos podrán hacerlo aquí mismo y ya formar parte de la pintura más grande del mundo. O bien, si quieran inspirarse más y hacer un cuadro que plasme lo que ustedes sienten por el planeta. La convocatoria ya está en marcha. Podrán participar todas las personas interesadas que se unan a Planet Friends mediante las redes sociales ya tradicionales. El proyecto durará 360 días. Está financiado por patrocinadores privados y pretende, más allá del récord Guinness, mover la conciencia de las personas para evitar hacer más daño al medio ambiente. Mi compromiso con el planeta es hacer lo mejor de mí para apoyar este tipo de acciones y pues a lo mejor es un granito de arena apagar la luz cuando sales de tu casa o desconectar los cargadores o así. Poner mi grano de arena en todo este tipo de actividades, en lo más que se pueda, en cuidar el planeta de las formas y maneras más insignificativas para la gente, como apagar la luz, como usar lo menos posible el coche. Si bien, yo también me comprometo por el planeta. Con imágenes de Pablo Calderón, para TBCN, reportó David Martínez Huerta.